La televisión mecánica Antonio Pérez de Yuste es ingeniero, doctor ingeniero de telecomunicación y además profesor titular de universidad. En este momento está en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Es catedrático en esta escuela. Tiene muchas publicaciones al respecto, es un verdadero experto, no precisamente en televisión solo y únicamente, sino en muchísimos más temas, en todos los temas de telecomunicación. Ese mundo tan avanzado que tenemos en este momento y que avanza sin parar. Pues tenemos aquí nosotros un especialista que nos va a ilustrar. Muchas gracias, Atanasio. Telecomunicación, en este caso también, pues veo muy lejos a todos. Siempre es habitual encontrarme con este temor a las primeras filas. Y lo primero que hago en clase, si es que estuviera en ella, es pediros a todos que avancéis unas cuantas filas. Pero como no estamos en clase, practicaremos la telecomunicación. Muy bien, pues voy a hablaros de la televisión mecánica, que es como se conoce a la televisión primigenia, a la que existía anteriormente, a la televisión convencional, la de tubos de rayos catódicos y tubos de cámara. Bueno, ya ni eso, porque ahora estamos en este estadio de la evolución tecnológica, donde hablamos ya de LCDs o Liquid Crystal Displays, hablamos de TFTs y cosas similares. Y antes que esto, antes que esto, mucho, muchísimo antes que esto, antes incluso de lo que a veces se concibe, existía un tipo de televisión que funcionaba a base de elementos mecánicos, de poleas, discos, cuerdas, y con una forma ingeniosa de componer todos estos elementos mecánicos, se podía transmitir la imagen a distancia. La televisión, desde luego, es un fenómeno social, es un fenómeno que antes, en el tiempo que Internet y que la telefonía móvil, ha cambiado probablemente, más que ninguna otra tecnología, la forma de relacionarnos, la forma de entender el mundo. La televisión nos ha acompañado en momentos verdaderamente excitantes, como cuando el hombre pisó por primera vez en la luna, o en momentos dramáticos, como el 11M, los atentados, los terribles atentados del 11M, del 11S. La televisión también ha sido testigo de la historia, es el registro histórico, pero también ha cambiado la historia, en ocasiones, como pasó en la guerra de Vietnam. La televisión ha penetrado todos los rincones del mundo, prácticamente todos los rincones del mundo, en todos los rincones del mundo se encuentra una televisión, como prueba esta gráfica que tenéis ahora mismo mostrada, donde se muestra la densidad de televisión, de aparatos de televisión en todo el mundo, mayor cuanto más oscuro es el color, menor cuanto más claro. En algunos sitios que he visitado, como la India o Vietnam, llama poderosamente la atención que en viviendas paupérrimas, en chabolas, casas francamente pobres, se alcen antenas parabólicas conectadas a aparatos de televisión modernos, cuando las condiciones en el entorno, pues, como digo, son deprimentes. En otros sitios, como por ejemplo en España, el televisor ya es una parte consustancial, es una parte nuestra, es una parte del mundo en el que estamos, condiciona poderosamente el orden en nuestros hogares, todo se distribuye en nuestros hogares, en torno a ese aparato que es la televisión, y condiciona nuestro ritmo de vida. Esto que lo tenemos muy asumido, muy interiorizado en nosotros, no siempre fue así. La televisión también tuvo sus momentos de crisis, sobre todo al principio, cuando se buscaba el modelo económico con el que explotar el negocio de la televisión y hacer viable las inversiones necesarias para el despliegue de las redes de televisión. Precisamente, cuando se hizo la primera demostración de la televisión electrónica en 1939, con motivo de la Exposición Universal de Nueva York, por parte de la RCA, el New York Times decía al respecto lo siguiente, un poco augurando cuál era el futuro de la televisión para darnos cuenta de lo que eran las cosas entonces. Dice, el problema con la televisión es que la gente se debe sentar delante de ella y pegar sus ojos en la pantalla. La familia americana media no tiene tiempo para esas cosas. Por esa razón, y si no es por esa, por otra, la televisión nunca será un serio competidor de la radio. Esto es lo que decía el New York Times en 1939 en la primera demostración de la televisión electrónica, de la televisión de rayos catódicos. Algo parecido, precisamente, se había dicho de la radio quince años antes. Siempre cuando aparece una nueva tecnología hay quienes laburan poco futuro. Afortunadamente, a veces se equivocan. La televisión primero contribuyó a reunir a las familias en torno a ella. Nos dio temas de conversación en nuestros círculos cercanos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. Todos, al día siguiente, teníamos temas de los que hablar. Si no era de la película, de esta película, era de aquel documental, porque prácticamente todos podíamos nada más que ver un solo programa o dos. Luego, ya con la aparición de muchos programas de televisión, una oferta amplia, variada, que parece que es lo que nos quieren vender de la TDT, los muchos canales que podemos ver, parece que es lo verdaderamente importante. pues con la aparición de esta oferta multi-oferta, con la aparición del mando a distancia, luego llegó la discordia. Llegó la discordia en las familias por el uso del mando a distancia y al final se resolvió incorporando más aparatos a los hogares. De tal manera que en esta gráfica, no sé si se ve muy bien, pero tenéis la distribución de aparatos de televisión en los hogares españoles. En la última oleada, que es de 2008, la primera oleada de 2008, al principio de este año, había un 24,9% de los hogares españoles con tres aparatos de televisión o más. De hecho, la media en este momento es de dos aparatos de televisión por hogar en España. Teniendo en cuenta que hay 16 millones de hogares en España, esto da un total de 32 millones de aparatos, lo que medido en per cápita, o sea, número de televisores por persona en España, estamos en el 75%. O sea, por cada cuatro personas hay tres televisores en los hogares, pero en España en general. El consumo medio de minutos por persona y día es de 223 minutos, según datos de 2007, y la inversión publicitaria en televisión alcanza el 0,3% del PIB en España. Para que os hagáis una idea, cuando se está hablando del 0,7, del famoso 0,7 del PIB para acciones de solidaridad y cooperación, en publicidad nos estamos gastando en España el 0,3% del PIB. Con todo esto, puede que la televisión no viva sus mejores momentos, puede que estemos empezando una época de crisis, como demuestra el hecho de que nuestra juventud pase, según confiesan, confesáis, pasáis más tiempo delante de Internet que delante del televisor. De manera que quizá la televisión estamos en un momento de empezar a tener que refundarla, ahora que se lleva tanto el re. La televisión, técnicamente, y ya voy entrando en materia, esto era por contextualizar la importancia que ha tenido la televisión a lo largo de la historia, tiene más de 100, tiene prácticamente 160 años de vida, a lo largo de los cuales, a lo largo de estos años, ha madurado tecnológicamente muchísimo. Es una tecnología que ha tardado en madurar muchísimos años. La televisión que conocemos hoy no es una televisión premeditada, no es una televisión inventada rápidamente y a prisa para ponerla en el mercado como puede ocurrir con un sistema operativo o con un teléfono móvil. La televisión tiene una madurez tecnológica sobradamente probada y muy desarrollada. La televisión ha contemporizado con muchísimos, con todos los medios de transmisión posibles, ha contemporizado con el cable, ha contemporizado con la fibra óptica, ha contemporizado con los satélites, con las ondas terrenales. La televisión llega a las casas, a los hogares por cualquiera de esos medios, ha penetrado en todo el mundo a través de estos medios. La televisión ha evolucionado desde la transmisión de imágenes estáticas en un primer lugar a la transmisión de imágenes en movimiento luego después en primer lugar imágenes en movimiento monocromáticas muy crudas, muy crudas, luego en un blanco y negro con dispositivos eléctricos como tubos de rayos catódicos. Algunos de los ejemplos que estáis viendo corresponden precisamente a ese tipo de televisores antiguos de tubos de rayos catódicos o reliquias que se pueden observar en museos o en películas y por último los televisores en color de tubos de rayos catódicos o las pantallas de cristal líquido que son las que hoy causan furor en las grandes áreas comerciales y si no veremos esta Navidad. Lo que pasa. En esta conferencia os hablaré de cómo fue la primera televisión. Esta es, la que tenéis en la figura es un modelo de 1930. Modelo que corresponde precisamente al tipo de televisión mecánica. Televisión mecánica que es el término que se utiliza para definir aquellos televisores anteriores anteriores a los televisores de tubos de rayos catódicos y a las cámaras de televisión donde se utilizaban tubos como el iconoscopio o similares. Se conoce la televisión mecánica por lo tanto en general como aquellos dispositivos cualquier dispositivo que para realizar el barrido de la imagen se hace por medios de barrido óptico y no de barrido electrónico. Os presentaré porque sería imposible os presentaré dos, básicamente dos técnicas de barrido óptico por lo tanto de televisores mecánicos aunque hay muchos más lo que pasa que la extensión de esta conferencia no da para tanto os hablaré de los dos principales de los dos más importantes y luego terminaré mi exposición precisamente viendo junto con vosotros una película en este televisor. Veremos juntos una película que se realizó es proceso para vender este televisor. Película realizada en 1930. Os hablaré luego del modelo económico porque no es como ahora. Antes no había publicidad. Cuando existían estos televisores la programación no tenía publicidad. Y esto es algo crucial. la supervivencia de la televisión ha venido asociada a un modelo de explotación económica económico sino no hubiera sobrevivido la televisión. Si abrimos la caja de este televisor no vamos a ver circuitos integrados ni vamos a ver transistores ni siquiera vamos a ver tubos o válvulas de vacío. Lo que vamos a ver es esto si abrimos la caja vamos a ver poleas ruedas vamos a ver lentes vamos a ver relés esto es lo que hay dentro de un televisor mecánico de ese televisor que era una filigrana que se hizo expresamente para ponerla a la venta al público. Fue el primer televisor que se vendió en Inglaterra al gran público. Bien, vamos con las primeras contribuciones. Las primeras contribuciones tienen que ver con la transmisión de imágenes estáticas pero ya sabemos por otra parte que las imágenes en movimiento no son otra cosa que la secuencia de imágenes estáticas una secuencia muy rápida de imágenes estáticas por lo tanto el primer paso natural para resolver la transmisión de imágenes en movimiento es conseguir transmitir imágenes estáticas. La primera aportación es tan temprana como de 1843 por un señor llamado Alexander Bain un relojero escocés que realizó un desarrollo una patente que buscaba únicamente únicamente competir con el telégrafo eléctrico de Morse y de Winston y Cook. El telégrafo para que os hagáis una idea la patente de Cook y Winston la primera patente del telégrafo eléctrico es de 1837 la de Morse es un año más tarde 1838 esta es de 1843 y lo que se buscaba lo que buscaba Alexander Bain era simplemente hacer un telégrafo eléctrico pero un telégrafo eléctrico que fuera como un fax que alguien en un lugar tuviera un texto escrito y apareciera ese texto escrito en otro sitio en definitiva mandar la imagen escrita de un extremo a otro esto era lo que buscaba Alexander Bain y lo que se buscaba al principio era conseguir una alternativa a las patentes de Cook, Winston y de Morse luego fue perfeccionado la patente de Bain fue perfeccionada por otras personas entre ellas Frederick Bain o Giovanni Caselli un ábate italiano que mejoraría en el sistema de Bain buscando precisamente la transmisión autográfica de sistemas o de medios autográficos es decir lo que hoy conoceríamos por el nombre anglosajón de fax sistemas que transmiten un escrito a distancia bien eran sistemas un tanto rudimentarios y bastante dificultosos en cuanto a la transmisión de la imagen pero quiso el azar quiso el azar y a veces el azar acompaña y es lo que se llama en el argot anglosajón el serendipity quiso en este caso las circunstancias que un telegrafista británico trabajando en la línea telegráfica submarina trasatlántica la que unía Europa con América que buscara un medio de introducir una resistencia en un cierto circuito utilizando un material que era el selenio de modo que casualmente cuando abrió la ventana del taller donde se encontraba y entró la luz exterior de repente la conductividad de aquel material aumentó y descubrió sin quererlo el efecto de la fotoconducción o el efecto fotoconductor es decir materiales cuya resistencia o cuya conductividad cambia en función de la intensidad de luz esta propiedad luego fue documentada por una persona con una formación ya técnica por un ingeniero eléctrico que era Will Will B. Smith ese nombre difícil de pronunciar y luego perfeccionado mediante un dispositivo que los hermanos Simmons Berner y Kahl dieron en llamar ojo artificial bien con este ojo artificial patentado por los hermanos Simmons en 1876 un año después el americano George Caray concibió el sistema de transmisión de imágenes a distancia que es tremendamente sencillo cuando se sabe cuando se ve es tremendamente sencillo y a partir de este momento fue cuestión de desarrollarlo de desarrollar la idea consiste en lo siguiente si tenemos un elemento cuya resistencia varía con la luz y lo intercalo en un circuito eléctrico resultará que la corriente eléctrica variará también conforme varíe la luz que es el dispositivo que tengo a la izquierda dibujado tengo una batería en la parte superior que se cierra en este circuito primario a través de la célula de selenio de manera que imaginemos llevándolo al extremo que cuando hay luz la célula de selenio tiene una conductividad muy alta es un cortocircuito y cuando no hay luz no tiene conductividad es un circuito abierto de manera que cuando hay luz se activará el relé y cerrará el circuito secundario encendiendo una lámpara y cuando no hay luz el relé permanecerá abierto y la lámpara estará apagada he conseguido transmitir en este caso la luz a distancia por medios eléctricos simplemente esta es la idea que concibió Carey y que le permitió desarrollar un sistema de televisión rudimentario pero muy pero muy ingenioso porque ahora todo lo que tenía que hacer era en lugar de utilizar una célula de selenio utilizar una matriz de células de selenio lo único que tenía que hacer era descomponer la imagen en píxeles bien precisamente ya sabéis que toda imagen se puede descomponer en un conjunto finito innumerable de elementos muy pequeños llamados píxeles termino además que por cierto viene de la contracción anglosajona de dos palabras por un lado pix que significa picture imagen y por otro lado element por lo tanto elemento de imagen sería la traducción de píxel bien el tamaño del píxel por lo tanto determina la resolución de la imagen cuanto más pequeño sea el píxel mejor imagen tendremos pero más celdas tendrá el panel o la matriz de células de selenio hubo una persona en 1908 o Selford Bidwell que determinó que aproximadamente harían falta para poder transmitir con cierta nitidez una imagen harían falta tener del orden de 90.000 píxeles para que os hagáis una idea un televisor LCD moderno tiene más de dos millones de píxeles de los que ahora se compran en la tienda bien evidentemente entonces yo puedo seguir un proceso de pixelado cada vez más fino por ejemplo yo puedo empezar a hacer celdas cada vez más finas con lo cual aumento el número de células pero aumento también a su vez la calidad de la imagen entonces esto es un compromiso simple y llanamente es un compromiso mayor calidad mayor número de celdas mayor número de células de selenio o posteriormente luego ya se cambiaron las células de selenio por otros materiales que reaccionaban más rápidamente a la luz como el potasio bien en definitiva podemos elegir entre el pixelado que queramos más grosero o más fino para conseguir matrices de este estilo y esto fue lo que planteó Carey simple y llanamente dijo a la izquierda lo que tengo es una matriz de células de selenio a la derecha tengo una matriz de lámparas y cada par y cada par célula de selenio lámpara tiene un circuito como el que hemos visto antes claro esto que implica que para unir el transmisor que está a la izquierda con el receptor que está a la derecha tengo que llevar un cable desde cada célula de selenio hasta cada lámpara si estamos diciendo que necesitamos del orden de 90.000 elementos de imagen harían falta 90.000 cables uniendo el transmisor con el receptor os podéis imaginar que esto es inviable tener 90.000 cables uniendo un sitio con otro si además eso es si esos están colocados en sitios remotos y eso si pensamos en una transmisión de un punto a otro punto lo que llamamos transmisión punto a punto si pensamos en una radiodifusión en un broadcasting en ese caso sería impensable sin embargo al final con la evolución del tiempo cuando la tecnología permitió hacer la multiplexación de estos 90.000 cables para meter las 90.000 informaciones en un único cable cuando la tecnología se desarrolló se inventaron las cámaras CCD cámaras modernas que precisamente son las cámaras que utilizan el mismo principio que ya propuso Carey a finales del siglo XIX pero entonces la tecnología no estaba preparada para esta idea y esta idea terminó aparcada en favor de otras que técnicamente eran viables y que la tecnología las permitía bien esto es lo que pasaría si utilizamos un esquema como el propuesto por Carey primero habría que pixelar y luego cada píxel bien sería negro o bien sería blanco en función del umbral bueno el resultado es algo crudo pero bastante resultón para la época desde luego y hubo propuestas que alcanzaron soluciones de este estilo a finales del siglo XIX bien otra cosa es el movimiento porque ya tenemos la imagen estática que se reproduce en el otro extremo pero ¿cómo conseguimos el movimiento? pues simplemente reproduciendo una secuencia de imágenes estáticas si yo hago esta simulación repito diríais que es una rueda en movimiento pero no es otra cosa que una secuencia de imágenes de tal manera que cuando las superpongo rápidamente una detrás de otra da la sensación de movimiento así pues la solución que se plantearía en un dispositivo como el propuesto por Carey sería una solución donde tendría que enviar la matriz de los 90.000 elementos que tengo en la matriz de células de selenio tendría que enviarlo muchas veces ¿cuántas veces? pues a partir de 12 veces por segundo empieza a ser apreciable el movimiento ¿cuánto se está utilizando ahora? pues ahora se está utilizando 25 imágenes por segundo ahora bueno podemos hablar de podríamos entrar en matices sobre si el cuadro el campo pero bueno para no entrar en estos detalles simplemente con que os hagáis una idea de que con 12 imágenes por segundo una secuencia de 12 imágenes 12 cuadros por segundo se consigue una apariencia de imagen o sea que esto exige esto exige fijar si tengo 90.000 píxeles enviando cada matriz cada cuadro o imagen a 12 veces por segundo esto exige que cada píxel tenga que representarlo un millón de veces por segundo es decir tendría una frecuencia de representación de un megahercio frecuencias francamente inalcanzables así pues a partir de la década de 1880 finales del siglo XIX pues empezó empezó a extenderse ya la necesidad empezó a extenderse la necesidad de desarrollar alguna clase de mecanismo de mecanismo técnico que permitiera hacer la división de la imagen en píxeles y luego la transmisión de cada píxel uno detrás de otro uno detrás de otro para que en el receptor yo cogiera todos esos píxeles y los recompusiera como si de un rompecabezas se tratara y todo esto hacerlo con suficiente velocidad para que dé sensación de movimiento la imagen como si lo estuviera viendo en realidad esta es la idea bien afortunadamente Bain y Buckwell de los que ya hemos hablado en sus sistemas autográficos habían propuesto que esta operación se podía hacer no píxel a píxel sino línea a línea barriendo la imagen línea a línea como tenéis a la izquierda aquí claro yo puedo coger pocas líneas o puedo coger muchas líneas y puedo ir barriendo líneas una tras otra muy juntitas ¿qué pasaría? pues pasaría algo como esto iría ganando en definición pero lógicamente tendría que mandar más líneas por segundo ¿cuántas más tenga la imagen? ¿vale? bueno pues ahí también está el compromiso ¿cuántas líneas cojo para que técnicamente yo pueda coger la imagen descomponerlas en líneas y luego mandar una línea tras otra para que en el receptor las vuelva a poner en el mismo orden? claro y esto lo tengo que hacer además siguiendo el mismo criterio si yo cojo una imagen y la desmonto en líneas en el receptor la primera de aquí la tengo que poner aquí y la última la tengo que poner aquí eso es lo que se llama el sincronismo tengo que sincronizar el transmisor y el receptor y para eso hace falta una señal de sincronismo que tiene que enviarse desde el transmisor al receptor ¿cómo se solucionó el asunto? bueno pues afortunadamente este señor Paul Gottlieb Nipkow un alemán en 1884 patentó un sistema que se conoce como disco de Nipkow que es el que permite hacer este barrido óptico en líneas de una imagen para desmontar la imagen en una secuencia de líneas y enviarlas separadamente a un receptor y poder otra vez montarlas después con el mismo disco para recomponer la imagen original bien el disco se puede ver en la imagen es un disco que tiene en la corona en forma de espiral una secuencia de agujeros una secuencia de agujeros formando una espiral de esa manera para explicar cómo funciona es mejor utilizar esta otra imagen donde se representa nada más que la corona la corona aunque no se aprecia bien aquí aquí estaría el primer agujero aquí estaría el segundo agujero aquí el tercero aquí el cuarto iríamos dando la vuelta y volveríamos por aquí el 57 el 58 el 59 y el 60 caería aquí de tal manera que con este disco la imagen que se puede representar es la que queda limitada por el paralelogramo que va entre el punto 1 y el punto 60 bien imaginaos que yo pongo una célula de selenio una célula de selenio o sea una célula fotoconductora solo una no 90.000 solo una imaginaos que la coloco justo detrás de esta zona sombreada justo detrás justo detrás y ahora imaginaos que hago girar el disco a derechas si hago girar el disco a derechas el primer agujero circulará hacia la derecha desde aquí hasta aquí y cuando el primer agujero salga de la imagen rayada entrará el segundo agujero por la parte izquierda cuando el segundo agujero avanza hasta aquí sale y entra el tercer agujero por la parte izquierda pero cada agujero va entrando un poquito más abajo de tal manera que el efecto es el de un agujero que va barriendo líneas el agujerito 1 barre la primera línea el agujerito 2 barre la segunda línea el agujerito 3 barre la tercera línea y a través del agujerito pasa la imagen del punto donde está el agujerito nada más de forma que la célula que está detrás recibe la luminosidad de ese punto nada más así pues yo lo que hago es proyectar sobre la célula de selenio la imagen que pasa a través del punto conforme voy barriendo la imagen en definitiva estoy distribuyendo en el tiempo la información luminosa que tengo en el espacio de lo que abarca este paralelogramo bien ¿cómo consigo este paralelogramo? pues muy fácil cualquier imagen con una lente la focalizo para que se proyecte sobre este paralelogramo y luego hago girar y al girar lo que hago es transmitir la luminosidad de esa imagen de manera secuencial a través de una línea eléctrica en el receptor el proceso es recíproco pero lo único que tengo que hacer es utilizar una lámpara en lugar de utilizar una célula para que en lugar de recibir luminosidad emita luminosidad y sincronizar el giro del disco en el receptor con el giro del disco en el transmisor para que cuando el receptor pinte la primera línea corresponda a la señal de la primera línea que viaja a través del sistema de transmisión es así de sencillo muy ingenioso sin duda claro ¿cuál es el problema que tiene este sistema? pues es un problema de volumen tamaño y por supuesto de definición aquí hay 60 agujeros lo que daría una resolución de 60 líneas pero es que resulta que para conseguir un paralelogramo de aproximadamente 3 centímetros por 4 centímetros el disco tiene un diámetro de unos 76 centímetros imaginaros 76 centímetros de diámetro en una cámara de televisión ahora ya que se llevan en la mano es difícil de imaginar ¿y a qué velocidad tengo que hacerlo girar si por ejemplo quisiera obtener 20 cuadros por segundo? es decir para obtener 20 cuadros por segundo tengo que conseguir que cada agujero barra su línea 20 veces por segundo lo tengo que hacer girar a 1200 revoluciones por minuto esto se hace un cálculo rápido y se obtiene este valor es decir un disco de casi un metro de diámetro girando a 1200 revoluciones por minuto bueno complicado complicado pero posible veamos una demostración bien lo que tenéis en primer lugar es en este caso se va a recomponer la imagen ¿veis el disco girar? ese es el efecto de los agujeros pasando y detrás está una lámpara proyectándose cuando la rueda coge la velocidad correcta y obtiene el sincronismo de giro llegaremos y alcanzaremos a apreciar la imagen en este momento está desincronizada la imagen y ahí ya la tenemos sincronizada se ve detrás la imagen de una especie de carta de ajuste ¿vale? esa 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 sombra negra que pasa es simplemente un efecto estroboscópico de la cámara que claro pues esto está grabado con una cámara con una cámara de vídeo que tiene una frecuencia distinta a la frecuencia a la que funciona el sistema con lo cual se produce un efecto estroboscópico como el que tiene lugar en pues yo que sé os iba a decir en los tocadiscos de vinilo pero yo no sé si habéis llegado a ver o tocar algún tocadisco de vinilo pero es lo mismo es el mismo efecto bien utilizando el disco de Nico este señor John Logivert en 1923 presentó una especificación provisional de lo que sería su primera patente de televisión que luego le otorgaría le otorgarían en 1924 este señor era se dedicó bueno tenía había empezado sus estudios no los llegó a terminar debido a la primera guerra mundial era un viajante que se dedicaba a vender calcetines y ropa interior pero tenía la desgracia de que tenía una mala salud y entonces el estar por los caminos de Inglaterra pues era insufrible para su estado físico y decidió retirarse a la costa del sur de Inglaterra y allí se dedicó a pensar en un sistema que le sacara de pobre y ese sistema era la televisión se trasladó a Londres cuando ya tuvo un sistema y allí en Londres se dedicó a vender a vender la televisión que había inventado y encontró una gran oportunidad y la gran oportunidad fue por así decirlo la semana fantástica el business le llaman los ingleses a ver si me acuerdo ahora ahora no me acuerdo el nombre pero es una semana fantástica que tienen los grandes almacenes Selfridge en Londres y entonces estaban buscando una atracción una atracción que poner en esa semana fantástica en los almacenes y un amigo de Logibert le dijo oye pues por qué no pones tu sistema allí voy a hablar con el dueño de los almacenes Selfridge y le ofrezco tu sistema y efectivamente allí se fue Logibert con su sistema a enseñarlo en los almacenes Selfridge de Londres tres veces por día durante tres o dos meses estuvo allí enseñándolo y con eso consiguió una cierta popularidad que luego le llevó a una demostración que ya sí que le abriría todas las puertas que fue la que dio ante ciertos miembros de la Royal Institution londinense en 1926 la demostración la hizo con este sistema este es el sistema que utilizó veis tiene varios discos tiene su motivo y explicarlo aquí me llevaría bastante tiempo pero en definitiva de lo que se trataba era de mejorar la definición del sistema utilizando unos discos de apoyo utilizaba un motor veis que aquí está el motor que imprime la velocidad al eje de giro que controla los discos la señal se mete al transmisor para que sincronice el receptor y aquí debajo está la célula que recibe la señal de la imagen que se pretende proyectar bueno y este es el receptor que tiene un esquema muy parecido lo que pasa que en lugar de una célula fotoconductora tiene una lámpara que está aquí y que proyecta sobre un cristal de vidrio la imagen que se está recibiendo este es el sistema que que presentó a los señores de la Royal Institution y como anécdota de aquel día Bert comentaba que bueno pues había demostrado este sistema estos señores y decía literalmente dice en una habitación había un enorme disco dando vueltas que debía ser el dispositivo más peligroso que habían conocido nunca aquellos señores y que parecía dispuesto a reventarse en cualquier momento uno de los visitantes que probaba el transmisor es decir que probaba la cámara tenía una enorme barba blanca larga parte de la cual le fue arrebatada por la rueda afortunadamente consiguió escapar ileso con la única pérdida de unos cuantos pelos de la barba se trataba de un deportista muy curioso que se tomó el incidente con buen humor e insistió en continuar con el experimento para transmitir la imagen de su rostro bien la demostración organizada por Bert para los miembros de la Royal Institution consiguió precisamente el efecto perseguido y obtuvo gracias a esta demostración los apoyos económicos necesarios para montar una empresa que desplegara que desarrollara la televisión en Inglaterra vale en 1927 fundó su compañía la Bert Television Development Company con la que a partir de ese momento Bert afrontó retos pues cada vez más difíciles en primer lugar hizo una demostración para unir Londres con Glasgow por televisión luego también en 1928 consiguió una transmisión en onda corta por radio en onda corta mandando imágenes desde Londres hasta Nueva York en un hecho que el New York Times calificó como comparable a la hazaña de Marconi en 1901 y por fin consiguió convencer a quien tenía la llave del poder de las retransmisiones de radiodifusión en Inglaterra que es la BBC la BBC tenía el monopolio de la radio en Inglaterra y por fin después de todos estos intentos Bert convenció a la BBC de que le dejara le dejara una franja horaria para poder transmitir televisión a través de las emisoras de radiodifusión de la BBC esto fue en 1929 que es cuando se produjeron las primeras transmisiones de televisión en pruebas pero comerciales en Inglaterra para que os hagáis una idea las primeras transmisiones en España empezaron en 1956 lo que demuestra la diferencia que existía entre ambos países en Estados Unidos en Estados Unidos por su parte y en paralelo el pionero de la televisión fue este señor Charles Francis Jenkins que era un todoterreno era una persona tremendamente creativa que empezó trabajando en el mundo de la industria cinematográfica proponiendo inventos de lo más variopinto que incluso durante una época de su vida se dio por inventar cosas relacionadas con la automoción por ejemplo él fue el que inventó el vehículo con el motor situado en la parte delantera del automóvil y no debajo de los asientos como era antes también diseñó un autobús para la realización de recorridos turísticos inventó y lo patentó lo que llamamos ahora el bus turístico o el bus turístico la idea del bus turístico la concibió Jenkins en 1901 concibió también un dispositivo para el arranque automático de los motores de los coches en 1911 y de un sistema de proyección distinto a los que estaba proponiendo Edison utilizando unos sistemas prismáticos unos prismas muy ingeniosos que evitaban tener que utilizar obturadores mecánicos en los proyectores de cine esos mismos dispositivos prismáticos ese mismo disco prismático fue el que de repente se le ocurrió que podía utilizarlo para conseguir hacer el barrido línea por línea de una imagen en lugar de utilizar el disco de Nipkow o utilizar un disco prismático el disco prismático lo tenéis a la izquierda es un disco prismático que es un disco de cristal lo que pasa que en su corona en la corona exterior lo que lleva es un prisma de inclinación variable de tal manera que a medida que avanzamos en el giro del prisma la inclinación va variando de forma que la deflexión es decir la refracción de un rayo de luz que incidiría sobre la corona del disco de cristal o del disco de vidrio se deflectaría en un ángulo distinto en función de la posición del disco es decir lo que tenemos en la corona es un disco de ángulo variable variable progresivamente en función del ángulo así pues si un rayo de luz se proyecta sobre la corona y yo hago girar el disco el rayo de luz lo que hace es esto estoy consiguiendo una deflexión si ahora pongo otro disco para que deflecte en este sentido y superpongo esta deflexión con esta deflexión lo que consigo es barrer una imagen completa que es lo que está haciendo Jenkins a la derecha con dos discos prismáticos que están colocados aquí aquí en esta figura se aprecia mejor los tengo que poner de esta manera si los pongo de esta manera con el disco con el disco número 3 consigo la deflexión en vertical y con el disco número 2 consigo la deflexión en horizontal si ahora la deflexión en horizontal va más rápida que la deflexión en vertical el efecto será este iré de arriba a abajo barriendo toda la imagen bien pues de esta forma consigue lo mismo que con el disco de Nitko pero con una tecnología distinta y es con un disco prismático que también patentó y con el que también desarrolló sus primeras emisiones de televisión de carácter experimental la patente la presentó en 1922 y la obtuvo tuvo la concesión oficial en 1925 entre las dos fechas pues se dedicó a hacer experiencias para todo el mundo sobre todo para la marina él estaba localizado en Washington y en Washington tenía acceso a la marina norteamericana con la que realizó distintos experimentos como por ejemplo la transmisión de cartas meteorológicas a los barcos de la marina desde la costa se enviaban por radio cartas meteorológicas a los barcos de la marina incluso el secretario de la marina cuando vio aquello exclamó me imagino sentado en el despacho durante la próxima guerra había pasado ya la primera guerra mundial viendo como evoluciona la batalla a lo que Jenkins le contestó eso es perfectamente posible señor secretario es perfectamente posible como que lo hemos vivido durante la guerra de irak desde luego todos no solamente el presidente de eeuu y el secretario de la marina bien en la imagen veis a Jenkins en la izquierda con un con un sistema de televisión que él bautizó como radiovisor un sistema real y a la derecha una revista de la época de esas de divulgación pues recoge precisamente en 1926 recoge el modelo de Jenkins de una manera artística bastante exagerada como veis aquí dice soon this is so sudden pronto esto será posible o esto sucederá en 1926 bien Jenkins desarrolló su sistema de una manera muy personal tratando de montar sus propias emisoras pero tuvo la desgracia de que en 1929 aconteció el crash la gran crisis en Estados Unidos Lee De Forest otro pionero de las telecomunicaciones compró la empresa de Jenkins Lee De Forest quebró y al quebrar la RCA compró el sistema de Jenkins pero como la RCA estaba involucrada en un desarrollo de una televisión electrónica lo que hizo fue aparcar el sistema de Jenkins por lo tanto el sistema de Jenkins acabó en una estantería y no tuvo más futuro quien sí tuvo más futuro fue Bert fue Logi Bert quien a partir de 1929 empezó a realizar transmisiones utilizando los estudios de la BBC en Savoy Hill primero fueron los primeros estudios que montó la BBC bastante rudimentarios en poco espacio pero bueno empezó así y empezó en horario nocturno cuando cesaban las emisiones de radiodifusión porque la radio se emitía por el día y por la noche no funcionaba a partir de las 11 de la noche ya no se emitía más radio entonces Bert lo que le propuso a la BBC es que le dejara a partir de las 11 la frecuencia y los equipos para transmitir sus programas de televisión y así empezó a transmitir sus primeras emisiones ¿cómo sufragaba los gastos? pues esto es lo que os decía antes del modelo comercial ¿cómo se pagaba todo esto? pues fijaos el primer modelo comercial que se estableció fue el siguiente a través de la venta de receptores el negocio estaba en la venta de receptores de tal manera que con la venta de receptores se obtenía el dinero suficiente para mantener todo el sistema claro esto obligaba a ofrecer algo atractivo a los usuarios para que compraran receptores porque si no compraban receptores no se tenía dinero para desarrollar el sistema así pues Bert necesitaba imperiosamente tener una programación atractiva tener una programación atractiva para que los usuarios compraran televisores con los que ver esa programación esa programación atractiva consistía básicamente en conciertos conciertos que se retransmitían conciertos de música clásica que se retransmitían noticias noticias generales noticias del tiempo deportes que se retransmitían con el fin de captar la atención de los usuarios al principio la BBC solo disponía de un transmisor y durante seis meses Bert estuvo transmitiendo por un solo transmisor esto que significaba pues que o bien mandaba imagen o bien mandaba sonido no podía mandar imagen y sonido así pues lo que hacía era mandar dos minutos minutos de imágenes dos minutos de sonido dos minutos de imagen dos minutos de sonido hasta que por fin la BBC abrió un nuevo transmisor y entonces con dos transmisores mandaba la imagen por un transmisor y el sonido por otro y así es como funcionaban antes las cosas antes tenías que tener dos receptores el receptor de la imagen y el receptor del sonido y funcionando en paralelo tenías tu televisor veías la imagen a la vez que escuchabas el sonido bien en 1930 por fin hay un salto cualitativo y se buscan nuevas formas de entretener ya no solamente es transmitir el concierto sino ya se trata también de entretener y entonces entretener con obras con obras con películas realmente películas entonces en 1930 Bert y la BBC cogieron una obra de Pirandello de Luigi Pirandello que es el hombre con la flor en su boca The man with the flower in his mouth para la televisión y que se eligió que se eligió porque era una obra sencilla tenía tres personajes tenía mucho diálogo y poca acción con lo cual venía al pelo para lo que se pretendía transmitir donde las imágenes no podían cambiar mucho debido a que eran muy rudimentarias la emisión fue anunciada con un mes de antelación como cosa estelar aquí tenéis la portada de la revista donde se anunciaba la primera obra televisada por la BBC en 1930 los actores llevaban una capa de maquillaje azul y amarillo para compensar las deficiencias de la iluminación todo bastante rudimentario pero tremendamente original y el asunto funcionó no se puede decir que fuera la primera obra o la primera película transmitida por televisión porque en esas pruebas experimentales que estaban teniendo lugar en Estados Unidos en 1928 ya se había hecho esta demostración ya se había retransmitido una obra una obra una película se había retransmitido en Estados Unidos que se titulaba El mensajero de la reina fue únicamente experimental lo hizo otro señor que se llamaba Alex Anderson Ernest Alex Anderson de lo que no he mencionado nada porque en aquella época hubo muchos científicos muchos inventores que contribuyeron a la televisión y Alex Anderson lo que utilizó fue un disco de Nipco realmente y gracias al apoyo de la General Electric pues consiguió hacer algunas demostraciones sin embargo también esto quedó aparcado porque al final los intereses que tenía la General Electric en televisión fueron traspasados a la RCA y la RCA lo dejó aparcado para desarrollar la televisión electrónica bien estos son los tres protagonistas de la obra estos son los tres protagonistas de la obra que se retransmitió el 14 de julio a las tres y media de la tarde la obra duró nueve minutos y básicamente pues se desarrolla en una cafetería en los exteriores de una cafetería donde se produce el diálogo de dos personas de dos señores uno enfermo de cáncer terminal y otro que pierde el tren y entonces se produce un diálogo entre ellos y la mujer viene a ser en esta obra como una musa que le dice cosas al oído a la persona que está enferma de cáncer bueno fue todo un éxito a la izquierda tenéis una imagen del decorado que se utilizó veis aquí el decorado los tres los tres personajes muy maquillados tremendamente maquillados y bueno ya para terminar mi conferencia pues vamos a ver la película la película que se retransmitió en 1930 a través de ese televisor primitivo y que como veréis apreciaréis las líneas y veis el formato esto es porque lo mismo que yo he pintado antes he pintado la corona arriba imaginar que ahora yo giro la corona entonces al girar la corona lo que se ve es la imagen así en vertical ¿vale? entonces es lo que se ve por cierto tiene banda sonora en español curiosamente con los títulos de crédito ves el fundido en negro eso que ahora es tan sencillo bueno pues hace con una cortinilla ¿eh? el título del autor Luigi Pirandello hay algunas frases que no soy capaz an avenue lined with trees electric lights gleaming through the foliage among the houses to the left a miserable all night cafe with tables and chairs on the pavement in front of the houses on the left a dim lamp post it is not long after midnight faintly from a distance there comes the sound of the departing train the man with the flower in his mouth and that the man with the flower is seated at one of the tables and the other that is sent in the cafeteria who at a neighboring table is sipping a mint frappe through a straw bueno y ahora aparecerá el personaje después de esta introducción en off esto es una introducción una voz en off como veis aquí está tiene el personaje no sé si se aprecian las líneas verticales que son del barrido de los agujeros del disco de nipo aquí entra el segundo personaje este es el señor que pierde el tren como veis que parecen fantasmas más que otra cosa un primer plano ella se jugaba también los operadores jugaban innovado ah ah and so and so I left that pile of parcels in the cloakroom at the station and then I went to dinner in a restaurant and then to the theatre hot poof hot isn't the word for it on coming out I said to myself what next midnight and the next train is at 4am just three hours left for a nap no not worth the money so here I am Bueno, veis que las imágenes son bastante estáticas, lógicamente. Bueno, aquí está la señora, que da miedo verla. Ah, bueno, la señora, en este caso la esposa, decía yo, la mujer. Bueno, le voy a dejar aquí, dura nueve minutos la película, pero ya veis como... Bueno, muchas gracias. Bueno, de todas maneras os diré, por si os interesa, que esta película se encuentra donde se encuentran todas las películas. Y es en YouTube. Ya está subida a YouTube. Esto lo hizo un investigador, David McLean, hizo una restauración bastante importante y, bueno, pues ya ha habido quien la ha subido a YouTube. Así que, directamente, si ponéis el título de la película en YouTube, os la encontraréis. ¿Vale? Nada más. Bueno, pues, vamos a ver el coloquio. La conferencia ha sido sumamente interesante. No nos imaginábamos, yo por lo menos, cómo había sido el principio de la televisión. Y además, toda esa tecnología, cómo ha ido avanzando desde lo más rudimentario hasta la televisión actual de cristal líquido. Muchas cosas las hemos vivido, yo por lo menos. Bueno, vamos a ver cuál es el coloquio, cuáles son las preguntas. Se pueden hacer. Vamos a ver la primera. Sí, prácticamente, bueno, la televisión mecánica prácticamente sobrevivió durante, debo decir, aproximadamente 10 años. La televisión mecánica duró 10 años, porque en 1939 fue sustituida ya por la televisión electrónica. Y la televisión mecánica prácticamente vivió a base de este modelo de negocio. No obstante, hubo quienes, y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, Jenkins, vio que la publicidad podía ser un sistema de financiación de la televisión. Lo que pasa es que él se hacía publicidad a sí mismo, como hace ahora Bogan, que se hace publicidad a sí mismo, pues este hombre, Jenkins, cogía y hacía publicidad de sus kits. Él hacía kits de televisiones, de receptores de televisión. Y entonces, él aprovechaba para hacer publicidad para vender kits. Pero no tenía el fin de sufragarse, sino de vender más receptores. En lugar de vender receptores montados, vender receptores desmontados para que los usuarios, los aficionados, lo montaran. Y fue, desde luego, con el desarrollo de la televisión, y sobre todo en Estados Unidos, cuando se introduce el modelo de negocio basado en publicidad, a partir ya de los años 40. Luego surge otro modelo, que también conviene tenerlo en cuenta, porque básicamente ha habido dos modelos, y hay dos modelos que funcionan, de mercado de economía, de sostenimiento de la televisión, que son el modelo de publicidad y el modelo de abonado. Son los dos modelos. Entonces, en Estados Unidos también se introdujo, sobre los años 50, 60, el modelo de abonado a través de la televisión por cable. Por lo tanto, prácticamente, el modelo de explotación de la televisión basada en la venta de receptores murió con la televisión mecánica, se puede decir. ¿Puede que se ha introducido una publicidad previo a una televisión? ¿O ya era un debate que sabía que el sistema no funcionaba? ¿En eso es solo el de receptores que no mantenía el, digamos, el grado de costes de mantenimiento de la televisión? Sí, no. Cuando todo esto se vio muy crudamente, fue en el desarrollo de la televisión electrónica. La RCA, que fue la empresa que en Estados Unidos desarrolló la televisión electrónica y que prácticamente marcó el paso al resto de los países del mundo, casi se arruina, casi se arruina desarrollando la televisión electrónica. Y enseguida se vio que era imposible mantener el modelo solamente a base de la venta de receptores, de forma que fue prácticamente una necesidad que se buscaran alternativas y la que estaba más a mano y la que surgió de manera natural fue el modelo de economía basado en publicidad. Muy bien, si la siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente? No se oye muy bien. Yo haría un comentario, no una pregunta, pero sí un comentario. No solamente un comentario de tipo tecnológico, que ha sido la base espectacular, sino también qué es lo que en tiempos de ver se consideraba como un programa atractivo. Lo primero que surgió son los conciertos, según acabas de decir. Después también las películas. Y si comparamos con lo de ahora, los conciertos han desaparecido prácticamente. Y eso que tienen… hay una orquesta que se llama pomposamente Orquesta de Radio Televisión Española, pero luego resulta que no se ve ni un solo concierto de esa fantástica orquesta. Y después, para las películas sí, esas se dan como atractivo, aunque no son las mejores las que se ponen precisamente, pero bueno. Y después se dan como atractivo y entretenimiento cosas que no se sabía cómo calificar. Algunos las califican como televisión basura, pero yo creo que eso incluso es muy benevolente llamarlas así. Es decir, que lo más atractivo ha evolucionado y no precisamente a mejor, yo creo, en este momento. Es una opinión particular. Pero es posible que lo que decías tú, de que estamos en época de refundación de la televisión, de empezar una televisión que realmente, pues no sé, tenga más interés. A lo mejor sí que viene ahora esa refundación que está, como decías tú, de moda, eso de poner el prefijo re a todas esas cosas. Pero puede ser que sí, siendo optimistas. Bueno, es un comentario. Vamos a ver quién más quiere preguntar o comentar. ¿Algún ingeniero de telecomunicación futuro por aquí? En la imagen que ha encontrado el discurso de Nipco, se presentaba que el cuadrado de Nipco era de 4 centímetros por 3, supongo que será, porque ahora las televisión son de formato 4 tercios. Ah, no, no, bueno. He utilizado como ejemplo numérico el 4 y el 3, y lo he utilizado intencionadamente, no lo he mencionado, porque los formatos de televisión, no los actuales, no los que ahora se están vendiendo en el mercado, que son de 16 novenos, eran de 4 tercios, era la relación de aspecto típica, ha sido siempre 4 tercios. Pero en el caso de la televisión de BERT, como veis, este formato tampoco es 4 tercios. Aquí hubo una disparidad en cuanto a modelos. Por ejemplo, BERT utilizó una relación de aspecto de 16 séptimos y Jenkins utilizó una relación de aspecto de 1-1. No existía un estándar. Luego el estándar se fijó más tarde, a partir de 1940, una relación de aspecto de 4 tercios, que fue el que prácticamente ha perdurado hasta actualmente, donde ya se ha pasado a 16 novenos, vinculándolo a la televisión de alta definición. Pero bueno, la razón de utilizar 4 y 3 en este caso era puramente numérica, pero no porque la televisión de BERT fuera de 4 tercios. Otra pregunta, vamos a ver. Sí. Bueno, el asunto, fíjate, la edición era en vivo, y esta película se retransmitió en vivo y en directo, y todo era en vivo y en directo. No había sistemas magnetofónicos o de grabación. De tal manera que hubiera una preproducción y nada por el estilo. Era todo en directo y en vivo. Pero, pero, dicho esto, otra de las cosas que no he mencionado de BERT es que BERT ideó un sistema de grabación. Ideó un sistema de grabación que consistía básicamente en utilizar un fonógrafo que utilizaba Edison. De forma que, en lugar de grabar sonido, grababa imagen y quedaba grabada la imagen porque, al fin y al cabo, cuando la imagen es una señal eléctrica, no tiene ninguna diferencia respecto a la señal eléctrica del sonido, salvo que pueda tener frecuencias más elevadas. Pero, en este caso, se utilizaban imágenes muy estáticas, de manera que las frecuencias eran muy bajas. Y se podían utilizar sistemas de grabación parecidos a los que se utilizaban en el sonido. Y entonces, bueno, pues en algún caso, ha llegado hasta nuestro tiempo a alguna grabación de aquellas que estaban perdidas en algún almacén y que se han restaurado en estos pasados años. Precisamente, la persona que he mencionado, David McLean, es uno de los investigadores que ha estado dedicado a esta labor de restaurar algunas grabaciones que han aparecido de los años 30 y esta proviene precisamente de una de aquellas grabaciones de los años 30 que se hizo con uno de los fonógrafos de BERT. Interesante. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Yo preguntaría también otra cosa. Al principio, cuando se empezó la televisión en color, parecía que en ese momento, a ver si yo estoy en lo cierto, la modulación en amplitud era para la imagen, la modulación en frecuencia para el sonido y la modulación en fase para el color. ¿Era así al principio? No, no, todo iba modulado en amplitud por separado, pero todo modulado en amplitud. Por separado. No, luego fue posteriormente cuando ya se introdujo la modulación FM para el sonido. Pero en estos primeros prototipos donde se trataba de manera separada y no multiplexado el sonido y la imagen y cada uno se lleva un canal de transmisión distinto, las modulaciones eran de AM en los dos casos. Tanto para la señal de imagen, de luminancia, como para la de sonido. Muy bien. Vamos a ver la última pregunta. Parece que no hay demasiadas últimas preguntas. Bueno, pues damos las gracias. Ha sido sumamente ilustrativo y interesante. El día no es justo. Gracias. 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 Gracias.